Es importante entender que la visita de Mario Abdo Benítez a Brasil y reunirse con el presidente Jair Bolsonaro tiene un mensaje. Porque en este contexto en que no sabemos cómo se va a constituir el equipo técnico, va a ser más político, va a ser más técnico, aunque el tratado establece que tienen que ser las altas partes técnicas. La reunión de ayer, ¿qué fue? Mira, yo estuve leyendo incluso la prensa brasileña y la prensa brasileña no habló mucho de Itaipú. Hablaron de tres puentes inclusive, tres puentes. Y a pedido de Paraguay decía la prensa brasileña. Entonces, lo de Itaipú habrá entrado pero tangencialmente y así al menos dieron a conocer. Porque finalmente le dedicaron algunas palabritas y dijeron que en el 2023 se va a negociar y se espera que se haga esa negociación en el espíritu de colaboración que siempre hubo, etc. Declaraciones generales propias de un documento diplomático, nada más. Ahora, el hecho que nosotros, nosotros todavía no estamos debatiendo para ver si existe o no una postura oficial, si existe una corriente de información con respecto a lo que va a ser este equipo técnico que va a construir la postura paraguaya, qué sectores eventualmente serán convocados. Todos esos temas estamos huérfanos. Hasta este momento sabemos concretamente que contrataron a Jeffrey Sachs como asesor y la declaración de Mario Aldo Benítez según la cual él es la cabeza visible de ese equipo negociador. Nada más. El 23 de enero, recuerdo, el jefe del gabinete civil declaraba que estaban viendo todavía la posibilidad de integrar el equipo técnico. Y desde aquella vez a esta parte solamente hubo esas dos noticias. Lo de Sachs y la declaración de Mario Aldo Benítez sobre su calidad de líder del equipo. Ramón, justamente a ese punto quiero preguntarte, porque al comenzar el programa dijiste cuando Javier te preguntó cuál era tu opinión con respecto a que Mario Aldo Benítez sea líder de equipo. Y vos dijiste, es una cuestión de creer, dijiste. Y lo que te quiero preguntar es, ¿vos crees en la capacidad? ¿En la capacidad o no? En la capacidad de él, no. Tampoco creí en la capacidad de Cárquez. ¿En la capacidad técnica o política? Técnica en primer lugar y política que es, en definitiva, el rol que él debe jugar. Ahí está. La postura de él es muy importante en ese sentido. Ahora, tenemos, estuve calculando, faltan 1.500 días aproximadamente para que se alcance el plazo del 2023. ¿Por la no pasa? Sí, rapidísimo. Entonces, es necesario que se integre ya. Recordemos que hace en febrero, el 12 de febrero, el Ministerio de Minas y Energía, fíjate vos, que es un ministerio del Ejecutivo brasileño, constituye el equipo negociador de la revisión del anexo C del Tratado de Itaipú. Integra incluso el equipo sin nombres, pero dice, tal dependencia de este ministerio va a estar a cargo de tal cosa, tal secretaría se va a hacer cargo de tal cosa, y establece un plazo de 60 días para que el equipo o el responsable del equipo le presente al ministro su plan de trabajo. Ramón, si vos decís que no crees ni en la capacidad técnica, ni en la capacidad política del que lidera el grupo negociador, entonces, ¿qué resultado nos espera o espera exactamente? Para Paraguay, insisto en una cuestión fundamental. El papel del presidente de la República, en definitiva, es eso, la instancia política. Él seguramente va a convocar a los asesores, va a recibir los informes, y seguramente, incluso para tomar la decisión, también va a pedir asesoría. Por consiguiente, de alguna manera, la falta... Se va a canalizar en el presidente de la República absolutamente todo. Es que tiene que asumirlo. Tiene que asumir ese rol, necesariamente. Porque el resto, tanto SAC como el equipo técnico que se integre, son técnicos. Ellos le van a presentar, en definitiva, van a sentar a negociar con los brasileños, y finalmente le van a presentar el resultado a los presidentes, en otro caso, a Mario Odo Benítez, y los brasileños a Bolsonaro. ¿La tarifa es lo más importante dentro del anexo? No es lo más importante. ¿Cuál es? Lo más importante, y eso tenemos que repetir una y mil veces. Paraguay tiene que disponer de toda la energía que le corresponde en Itaipú. Es absolutamente necesario. ¿Disponer es traer a territorio paraguayo? ¿O hablemos de recuperar la soberanía paraguaya sobre la energía paraguaya en Itaipú? Hasta este momento, en aproximadamente desde 1984 hasta noviembre del año pasado, nosotros utilizamos el 7% de la energía de Itaipú. 7%. Brasil el 93%. ¿Qué significa disponer de toda la energía? Y bueno, si la mitad nos corresponde, que dispongamos de la mitad. Si queremos vender, ¿a quién? ¿A tal precio? Decíamos nosotros, incluso escribíamos hoy con Derrey, ¿verdad? Que el primer objetivo tiene que ser utilizar esa energía en nuestro territorio. Acá está justamente lo que escribieron esta tarde, para construir un poco el contenido. Plena disponibilidad de nuestra energía, ¿qué es lo que decís? Eso significa que si de 90.000 megavatios hora por año nos corresponden 45.000, tengamos los 45.000 gigavatios. No confundamos las unidades. Un gigavatio, un megavatio y un kilovatio ya conocemos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de gigavatio, estamos hablando de 95 millones de megavatios hora. Y si hablamos de kilovatios, estamos hablando de 95.000 millones de kilovatios hora en un año. La mitad nos pertenece según el artículo 3. La utilización de la energía necesitamos traer al territorio paraguayo para que alguien siga enchufando su aire acondicionado. No solamente eso. Y las fábricas sigan trabajando con energía. Y ponele vos, incluso transporte eléctrico, incluso cocinas eléctricas. Exportación del excedente al Brasil y a otros con precios del mercado regional. A partir de 2023, si esto se renegocia, nosotros vamos a poder decir, Argentina, ¿querés más energía? Uruguay, ¿querés energía? Esa posibilidad existe en la declaración que hicieron Lugo y Lula en el 2009. Administración palitada. Ahora vamos a ver si es que logra este equipo negociador con Bolsonaro, que es otro gobierno. O sea, al que te ofrezca más dinero por esa energía, puedes venderle, no precisamente al Brasil. Hasta este momento, el tratado de Itaipú, en su artículo 14, dice que la energía de Itaipú va a ser comprada por Ande y Electrobras. Y por las empresas, un poquito, por las empresas paraguayas o brasileñas que estas indiquen. A partir de esa cláusula o de ese artículo, se difiere que no se puede vender energía de Itaipú a un tercer país. Bien. Entonces, sí. ¿Cuándo regresemos? ¿Me contás lo que ocurre también en Yaciretá? Claro que sí. Y redondeemos un poquito este caso también. ¿Perdón? Redondeemos un poquito este caso. Redondeemos también. Tengo que pagar más el corte para que no nos sobrepasemos. Está bien, está bien. Ramón Casco, nuestro periodista especializado en temas binacionales de ABC Color, está con nosotros para explicarnos en lenguaje común de qué se trata la renegociación. Bueno, ¿qué es lo que se licitó en estos días? ¿Qué sobres abrieron en Yaciretá, Ramón? Básicamente, en Yaciretá, en este momento, se está llevando adelante la licitación de lo que sería la nueva central hidroeléctrica de la Ñacpa. Tenemos que recordar que el río Paraná tiene brazos. Hay varios brazos. El brazo Añacuá es la que baña la costa de Ayolas y compañías de ciudades que conocemos. Y es un brazo tan ancho que es casi un río. Sobre ese brazo, en la margen izquierda sería, ¿verdad?, de la isla, se va a construir una nueva central hidroeléctrica, una pequeña central hidroeléctrica. Doscientos setenta, tres turbinas con doscientos setenta megavatios de potencia y una producción de, no recuerdo, mil setecientos gigavatios hora por año. Es una central chiquita. Entonces, ¿qué es lo que estuvieron haciendo? Tiene un proceso largo el Añacuá, ahí estamos viendo en la foto. Fíjense, el Añacuá al lado del vertedero Añacuá. Eso es lo que existe actualmente. Aquel chiquitito es el Añacuá. Si vemos a nuestra izquierda es el vertedero, ¿verdad? Por ahí pasa el agua y pasa una cantidad obligatoria porque el Banco Mundial y el BID le habían obligado, ahí está el vertedero, le habían obligado a Añacuá a que vertiese agua en forma permanente porque se corría el riesgo de que ese brazo se secara. Imagínense el desastre ecológico, el desequilibrio ecológico que hubiese ocurrido si es que se secaba ese brazo. Claro, porque toda la cantidad de agua del represamiento viene acá. No, no, ese no existe. Ah, ese no existe. Este es el futuro... Vení, Ramón. Esta es la futura represa hidroeléctrica del Añacuá. Acá van a haber tres turbinas más chiquitas, mucho más chiquitas que las que existen actualmente y van a producir 1.700 gigavatios hora por año. Recordemos que la central principal que está casi sobre la margen... A ver, te puedo explicar bien, sobre el brazo principal del río Paraná. ¿De aquel lado? Sí. Viviendo de Argentina está la esclusa de navegación, el vertedero principal y la casa de máquinas. Sí. Tiene 20 unidades. Y su capacidad es aproximadamente de 3.100 megavatios de potencia. Y su producción, 20 millones de megavatios hora por año. Ahí se puede ver. Mucha gente está diciendo, esta es una ampliación de Yaciretá. Y en rigor no es una ampliación de Yaciretá, es la construcción de una nueva represa que ni tan siquiera figuraba en el tratado. Ya. Entonces, ese hecho se legalizó de alguna manera con la nota reversal, el acuerdo Cartes-Macri y la nota reversal de septiembre de 2017. Entonces, se va a construir esto y hasta este momento lo que hicieron fue licitar en primer lugar el equipamiento electromecánico, es decir, turbinas, etc. Y ahora la casa. Es la represa. Sí. ¿Y es más barato de lo que pensaron que podía costar? Es decir, en el caso tanto del equipamiento como de la construcción de la obra civil, Yaciretá hizo una estimación fenomenal, tremenda. Y la oferta fue mucho más barata. Entonces, hizo que nosotros en ABC dedujéramos, bueno, ¿qué pasaba ahí? ¿Por qué esa estimación tan equivocada? ¿Por qué hicieron tan costoso el cálculo? Sí. Pero apareció el sector privado y les dijo, no, no es tanto como ustedes creen. Hay dificultades. Por ejemplo, en Argentina están peleando por el equipamiento, por ejemplo, Insametana, que es una empresa metalúrgica argentina, y la empresa alemana, Foiz Hydro, que es la que presentó la oferta más conveniente. La empresa argentina está diciendo a su favor, hay que tener en cuenta otras cosas. Nuestra oferta tiene componentes que la hacen, en definitiva, más barata que la oferta alemana, dicen. Pero hay que ver todo, hay que seguir. Y en el caso de la obra civil fue fenomenal. Se calculaba que esa obra iba a costar 360 millones de dólares. ¿Y? Y la oferta está en 193 millones de dólares. Las menos de la mitad. Sí, 193. Yo no quiero perderme mucho en esta cuestión, porque acá tenemos que tener en cuenta siempre que se violó el tratado con esto, que se transgredió el tratado. Debió ser un tratado binacional nuevo. En segundo lugar, eso de que se va a aumentar tan rápidamente la energía con esto, la idea fue, básicamente, aprovechar el agua que obligatoriamente se vertía por esa estructura que se llama vertedero. La idea. Ya. Entonces, hoy tiene una pequeña central ahí, que va a producir un poco más de energía, pero depende mucho de la central y de la cantidad de agua que venga a la central. Ramón, un gusto siempre. Lamentablemente, no redondeamos la parte de Itaipu. Sí. Pero ya se nos fue el tiempo. Me pasé dos minutos. Está bien. Jorge seguro me va a decir, Javier, te pasaste dos minutos. Carlos, un gusto también. Igual, Javier. Pero la ventaja que tenemos es que siempre hay un Ramón Casco en mesa de periodistas disponible para cuando queramos saber alguna información. Un gusto, en serio. Igualmente, gracias. Mañana instalamos otra mesa de periodistas.